El Espejo de Funes En el marco de las acciones a favor de la niñez y adolescencia hidalguense para la restitución de su derecho a vivir en familia, que promueve Eda Vite, presidenta del Patronato del Sistema DIT Hidalgo, en coordinación con la Asociación Nacional Treacher Collins-Liam México, se presentó la Conferencia Magistral, Adopción y Discapacidad. El Auditorio Gota de Plata, en la capital hidalguense, fue la sede de la ponencia impartida por John O. Lancaster, quien dijo sentirse honrado por el recibimiento pues cada que vengo a Pachuca me llevo el corazón lleno de amor. Lancaster ya se ha convertido en un referente internacional del síndrome, Treacher Collins, pues a través de su experiencia de vida, ejemplo y resiliencia, asegura que las diferencias deben ser celebradas. Al respecto, Alma Mireya Navarro Cruz, directora general de Enlace Interinstitucional, en representación de Nuri Fernández Espresate, titular nacional del sistema DIT, aseguró que a través de pequeñas acciones se cambian historias, por lo que reconoció que es compromiso y obligación de las autoridades conocer, informarse y difundir estos temas. Hay que empezar a romper con los mitos y los ideales de la adopción. Siempre se pide que sean bebés, que sean niño o que sean niña, pequeños, sanos y a veces queremos que hasta sean bonitos. Ya es hora de cambiar nuestra mente, pero sobre todo de abrir el corazón para dar paso a la inclusión en la adopción. Tenemos como autoridad el gran compromiso de restituirles al derecho de vivir en familia a estos niños y estas niñas. Somos una gran sociedad, somos una comunidad fuerte y no me queda la menor duda, somos una sociedad humana, somos una sociedad incluyente. En ese contexto, Eda Vite precisó que el sistema DIT realiza esfuerzos constantes, interdisciplinarios e interinstitucionales por encontrar los núcleos familiares más adecuados que brinden un acogimiento integral, cálido y esperanzador para la niñez y adolescencia hidalguense que aguarda por integrarse a un hogar. Precisó que como autoridades deben hacer lo que les corresponde, como por ejemplo agilizando las adopciones, tal y como se ha hecho en los últimos meses, en conjunto con el Poder Judicial y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En su oportunidad, Jennifer Escorcia, presidenta fundadora de la Asociación Nacional Tracher-Collins-Lean México, expresó su agradecimiento a las autoridades del sistema DIT por trabajar coordinadamente en favor de las causas más sensibles. Con este evento Eda Vite consolidó un parteaguas en la desmitificación de la adopción, debido a la incipiente necesidad de fortalecer a la familia como célula primordial de atención, crianza y acompañamiento, para seguir construyendo el hidalgo que las infancias se merecen. Reportó para Cofilm Producciones Jorge Leal